Cada mañana los estudiantes de los cerca de 1.300 colegios presentes en la región del Bío Bío ingresan a sus establecimientos. Estas aulas se vuelven casi un segundo hogar para niños y adolescentes, hogar en el que trabajan cientos de profesionales y en donde también existen alumnos que tienen necesidades educativas especiales, ya sean de carácter permanentes o transitorias. ¿Pero existe hoy un apoyo adecuado para estos estudiantes al interior de los establecimientos? Se dieron cuenta, o sea, que algo veían en él, algo extraño. Me mencionaron una reunión, yo fui a la reunión, he hecho todos los conductos regulares, sin saber ellos que yo, que mi hijo tenía un síndrome y me mencionaron si era Asperger y yo tenía que retirar a mi hijo. Ivonne es madre de Benjamín, un pequeño de solo ocho años quien en el colegio le descubrieron que tenía el síndrome de Asperger. Desde ahí comenzaron una serie de problemas al interior del establecimiento para esta familia. Muchos, muchos los problemas, agrediéndolos a los niños, o sea, fue de menos, fue de más. Le comían su colación. No, no me lo aceptaron nunca mi hijo, nunca, nunca, nunca. Ese es el dolor que tengo como madre. ¿Por qué me lo he discriminado? Mi hijo no ha tenido una vida digna de escolaridad. El autismo es claramente autoaislado, es hacia adentro. El chico o el niñito con Asperger no se muestra tanto de esa manera. En el Asperger el chico no tiene déficit de lenguaje y son personas que pueden interaccionar y pueden desarrollarse con apoyo de la familia y de las personas más cercanas y en el colegio, evidentemente, pueden llegar a desarrollarse como personas normales. Pero, perdón que utilice la palabra normal, que ya me parece que es fuerte, como que si ellos fueran anormales. Yo creo que son distintos, somos diferentes las personas, somos diferentes nada más. Felipe tiene que desplazarse a través de esta silla de ruedas. Solo por esta razón, muchos colegios le cerraron las puertas. Comenzó toda una odisea, porque yo presentaba todos mis papeles profesionales, yo soy profesional, mis papeles bancarios, todo, ningún problema, hasta ahí. Y luego ya cuando me tocaba el tema de la entrevista, yo informaba que tenía un hijo con un 80% de discapacidad física, pero no intelectual. Dice, no, pero sabes que mamita, en realidad no podemos, porque en realidad nuestro establecimiento no tiene las condiciones para poder atender a su hijo. Golpeó todas las puertas posible, ya, y no era un tema de dinero. Se me cerraron las puertas en colegios católicos, se me cerraron las puertas incluso a las escuelas, también fue a las escuelas públicas. Ambos menores tienen necesidades educativas especiales permanentes. Pero, ¿los colegios están preparados para quienes solo tienen necesidades transitorias? Hoy cerca del 7% de los niños tienen déficit atencional, algo que cada vez parece más común, pero donde en varios establecimientos es sinónimo de condicionalidad. Tuve que incurrir en gasto, ir a una neuróloga, en el cual evaluaron a mi hijo, y efectivamente apareció que tenía déficit atencional con hiperactividad, ya, que era una mezcla. Por lo tanto, eso perjudicaba en su rendimiento académico, ya. Bueno, en aquel entonces Vicente tenía 7 años, yo llevé el informe al colegio, y en el colegio, siendo un colegio particular, no tenían psicopedagoga. Ellos tuvieron psicopedagoga a fines de año, y yo llevé a mi hijo a mediados de año. Por lo tanto, yo no tuve ningún apoyo en cuanto al colegio durante todo el año. Pero puede ser el tema del déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad. A veces requieren evaluación diferenciada cuando les cuesta aprender, cuando este tema de la disrupción y de la ira de atención es tan severo, requieren que los evalúen en forma distinta. Pero el tema de medicamentos se usa después que todas estas medidas generales no han sido útiles, ya. Los profesores también saben cómo manejarlo. Y el problema que tenemos en nuestro colegio en Chile, que son cursos tan numerosos, 40 o más niños por sala, que para los profesores con 2, 3 o 4 de estos niños en la sala, les es imposible hacer una clase. En los últimos años se ha dado que los colegios también ponen como requisito esto. Muchas veces les ponen como una condicionalidad. Eso es bien complicado, es bien complicado. Primero, el tema de medicamento no es para todos, ya. La idea del manejo esencial, el manejo primero, primario, es medidas conductuales, medidas generales. El medicamento es algo que se usa en forma médica, no es droga, no crea adicción, sí se usa bien, ya. Los efectos adversos son pocos, son tolerados. No debería ser una condición para que el niño siga en el colegio, o sea, no debería estar el niño condicional, si es que no usa medicamento, lo echan. No debería ser así, pero lamentablemente sí ocurre en muchos casos. Niños con necesidades especiales. ¿Cuál es la realidad de la educación en esta área? ¿Los profesores están bien preparados para sus requerimientos? ¿O se produce una inclusión real? Hay un proceso de avance, sí hay una disposición, pero creemos que los aspectos técnicos, el manejar más herramientas técnicas, un soporte técnico, es lo que necesitamos también para que estas condiciones, estos contextos educativos sean los más favorables para los estudiantes que presentan capacidades diferentes. Los profesores especialistas de educación diferencial, la gente que se ha ido preparando en distintas universidades, ya no trabaja con el niño fuera del aula, ya trabaja dentro del aula. Entonces, es súper importante la pregunta que tú haces, ¿por qué? Porque nosotros también nos preguntamos, los profesores de aula regular, el profesor de curso, un primero básico, un segundo básico, está preparado para recibir a su colega de educación especial que va a trabajar con el contexto educativo, con todos los compañeros, de manera de favorecerlo a todos, y no solo favorecer a los estudiantes con necesidad de educación espacial. Mira, me parece que nos falta. Cada colegio es una particularidad, y sí, este tema, el que los niños, niñas, estudiantes con capacidades diferentes se incorporen hoy día en la educación, es un tema de derechos. Es de derechos y no es un tema de voluntades. Un derecho que está, pero que lamentablemente no siempre se lleva a cabo.